Luto en la música, falleció Johnny Ventura, leyenda del merengue, recordado por su éxito, Batacón Pisaú. Conocido como el papá del merengue, un ritmo caribeño muy popular en Colombia, Ventura ha fallecido de un alto corazón que ha puesto fin a 65 años de fructífera carrera. La industria musical a nivel mundial recibió otro duro golpe tras el fallecimiento del intérprete del merengue, Juan de Dios Ventura Soriano, mejor conocido como Johnny Ventura y el caballo mayor, quien innovó con sus letras y su pegajoso ritmo, un infarto acabó con su vida. De acuerdo con el diario, el cantante se encontraba en un restaurante acompañado del músico, Jochi Sánchez, lugar donde repentinamente presentó problemas de salud. El músico fue llevado a la clínica en la que intentaron salvarle la vida, pero los médicos no tuvieron éxito. El merenguero fue sometido a maniobra de resucitación cardiopulmonar por 45 minutos, tiempo en que nunca se obtuvo respuesta, reseña el parte médico. Nosotros acudimos al llamado, ya que se nos informó que había llegado a un paciente en condiciones de colapso, parada cardiorrespiratoria. El mismo llegó con un ritmo no detectable, con la historia de que había tenido momentos antes, dolor torácico. Se recibió e inmediatamente se monitorizó. Se comenzaron maniobras de resucitación avanzadas durante 45 minutos. El pasado mes de marzo, el artista confirmó que había superado satisfactoriamente el COVID-19 luego de que estuvo hospitalizado por tres días debido a esta enfermedad. Apenas se supo, la triste noticia de inmediato provocó conmoción en las redes sociales entre sus colegas, amigos y el público en general. Numerosas personalidades nacionales y extranjeras lamentaron el fallecimiento de ventura, enviando mensajes de solidaridad para la familia del artista. Durante su carrera musical, El Caballo obtuvo 28 discos de oro, dos de platino, así como un Grammy latino en el 2004 y un Grammy a la excelencia por su trayectoria en el 2006. También fue uno de los merengueros que más ha grabado canciones hechas por nuestros compositores colombianos como La Maca Grande de Adolfo Pacheco, Las Tapas de Ibotero, Patacón Pisao de Ramón Chaverra, El Hombre Enamorado de Gabriel Rumba Romero, entre otros. Luego de conocerse la noticia, varios artistas famosos como Don Omar, Olga Tañón, Nati Natasha, Ricardo Montaner, Víctor Manuel y Prince Royce lamentaron a través de sus redes sociales la pérdida de Johnny Ventura. Hoy decimos adiós a nuestro queridísimo Johnny Ventura. Ha dejado un importante legado como artista. Le recordaremos por su participación en memorables producciones musicales. A su familia, amigos y colegas, les enviamos un mensaje de fortaleza para sobrellevar este triste momento. Paz en su tumba.